Atención país Atención país ¿Qué pasó? Porque ahora tengo un invitado que es dominicano pero es internacional Eso es correcto Para mí, el más internacional de los actores criollos Bueno profesor Oye, opinión mía No, porque es el que más se mantiene trabajando allá a nivel de Hollywood y grandes Y de serie también Pero también aquí Un león Sí, es duro el tipo Cuidado con nosotros Ya usted sabe Es Manny Pérez que está con nosotros Venga Álvaro Manny De Baitoa para el mundo De Baitoa para el mundo Bueno ¿Cómo le dicen a lo de Baitoa? ¿Baitoense? No, Baitoeros Baitoeros El gentilicio Mira qué buen pie Tú me das Para hacer una primera pregunta Dígame Siendo tú de Baitoa ¿Verdad? Sí Manny Tú eres de Baitoa Y tú lo dices con orgullo En todas las partes ¿De dónde te sale? O sea ¿Cuál es esa inclinación Para convertirte en el actor que eres realmente? Mira Yo le decía a mi mamá Mamá Yo quiero ser parte de la televisión Parte de la televisión Así fue Oye Yo tenía como seis años Entonces cuando me mudaron para Estados Unidos Yo dije aquí yo voy a hacer mis sueños ¿Cuántos años tú tenías cuando te fuiste a Estados Unidos? Diez años Diez años Te fuiste para los Estados Unidos Sí Te fuiste para los Estados Unidos sin conocer la capital Sí, exactamente La primera vez No, tú estás relajando O sea, tú conociste la capital cuando ibas para el aeropuerto No Exactamente Mira, yo creo que yo vine a la capital Hacerme la huella Yo ni sé La capital fue el aeropuerto Para mí Un amigo mío lo trajeron así mismo Se lo vi para la capital Y cuando iba pasando Cuando vio el mal así Y ese va hasta ahí Digo que nunca lo había visto Ok, entonces en Estados Unidos ¿Cómo tú incursionas? O sea, tú te inscribes en una escuela de arte En una universidad ¿Cómo fue la situación? Mira, yo tenía diez años Ya Yo quería Meterme en eso En lo que es actuación Hay una iglesia Al lado de mi casa Dos cuadras de mi casa Donde los sábados Vían niños Americanos siempre Haciendo obras de niñez Como The Wizard of Oz Cinderella Peter Pan Y yo me metí ahí Sin saber inglés Yo era la matica verde Que estaba atrás El extra La matica verde ¿Pero estaba ahí? Estaba ahí Y eso me gustaba tanto Esa fiebre Que cuando yo cumplí Dieciocho años Me mudé a Nueva York A estudiar la actuación Y duré cuatro años Una universidad Estudiando intensamente La actuación Qué bien Entonces ahí es que Entra ya a darte a conocer Dentro de los productores Exacto Y eso Los castings Exactamente ¿Tú hiciste qué primero? ¿Series o películas? Yo hice muchas obras ¿Obras? ¿Obras en vivo? En vivo Y después Fui a una audición Para una película Que estaban buscando Un villano boricua Y fui allá Y me eligieron a mí Y eso fue un palo Pero yo pensaba Ya yo soy famoso Y aquí para Hollywood Cuando salió la película Todavía yo tenía que hacer Mi audición Y buscármela Porque es un proceso largo Pero ya tú no tienes Que hacer casting Ya el día de hoy Algunas veces sí Película grande Que tiene mucho dinero Hay que hacerla ¿En serio? Pero ¿y por qué? O sea Pero ya Está aprobado No, no es un proceso Siempre uno tiene que Como que Hacer una audición Para Lo que es el casting Es el proceso Lo que es el negocio Es parte del negocio Aquí llaman a figuras Para casting Y dicen No, no Yo no hago casting No, no, no Albed no se casting No, no, no Albed no te digas No, no te digas Albed no, tú lo llaman Dime ya Depende del papel Depende del papel Que la ley de cine Aquí llega tu un punto ¿Tú qué es lo más Qué es lo más Arriesgado Que tú has hecho en cine En cine No han tenido Escenas de sexo Oh, oh De besos Bueno Y usted no puede decir Una escena tirándose De una montaña No, no, no No puede ser normal O sea Por ejemplo Estar desnudo Con una actriz Sexo Con una actriz Bonita Yo he hecho como Que tuviste que reprenderla Yo he hecho como cinco películas Donde yo estoy en pelota Ay, ¿cómo es? En pelota Y una de ellas fue con Rosely Sánchez La aborigua Una estrella Una estrella Y yo estaba en pelota Con esa mujer Ella también Ella también Ellos le ponen Como un tape Una ballista Para cubrirlo Pero eso es duro Para hacer Para mí Pelear Hacer como una pelea Es más fácil Que hacer una escena Donde estamos Porque te traicionó No, porque estoy Mundo mirando Estoy muy mirando Señores Y como que Y usted Y usted profesor Y está frío Sí, porque frío Es difícil Uno no puede representar No, frío nadie representa Y un aire bueno Hice ahora una película También muy afamada Que se llama Sonido de libertad Sonido de libertad Tiene un papel Tiene un papel Tiene un papel en una película Realmente Que es basada En los hechos reales Correcto Y en esas películas Lo relata muy bien ¿Cómo se da eso, Manny? De tú poder llegar A hacer ese papel ahí Una película delicada Que se ha visto atacada Amenazada Por muchísimas industrias Mira, yo hice una película Con Eduardo Verástek Y Alejandro Monteverde Productores y director De la película Que se llama Bella Salió hace tiempo atrás Entonces ellos querían Que yo sea parte De esta película Me mandaron el guión Lo leí Me fascinó Y yo dije Ah, ¿sabes qué? Yo quiero ser el papel De colombiano Buena gente Dijen ellos No, yo te quiero a ti Para el papel de fuego El malo, malo, malo Ahí fue donde yo me asusté Un poquito Porque el tipo Es un hombre lleno de maldad Un tipo que agarra Muchachos Lo vende Simple Exactamente Y yo porque me conozco Como actor A entrar ahí Un poquito complicado Pero quería ser parte De este movimiento Para enseñar al mundo Algo que está pasando Que estamos ignorando Y ahí fue Donde comenzó todo Para mí Entrar en esa película Y ha sido una bendición Incluso ahora mismo Hay gente que están Le mandan ofertas A mi A gente A mi agente Gente A mi agente Sí Para futuros proyectos Como protagonista A raíz A raíz de eso No entiendo Y eso que tú dices ahí Que tú te conoces Como actor ¿A qué tú te refieres? Hay papeles Que te han costado Luego O sea A nivel emocional Salir del papel Salir del personaje O sea ¿Cómo se maneja eso? Mira Aquí se relaja mucho con eso Y hay tipos de días Que se quedan en el personaje De que tal ¿Cuál es el método tuyo? Hay diferentes métodos Que yo uso Pero para mí Yo uso un poquito Desde cada uno Estén Oslasky Meissner Imagery Entonces yo cojo Yo cojo Partes Y lo incluyo como money Pero para mí Es vivir Para mí Actuar es vivir Vivir Ser parte de esa vaina Y vivir en ese momento Por tres meses Lo que pasó con fuego Que para salir Me costó un poquito ¿En serio? Sí Para salir Porque Esa maldad yo no la tengo Yo no tengo esa maldad Tú tuviste que hacer esa Introspección Una limpieza Y tuve en mano de un No sin criata No Con un terpeste Un terapeuta Un terapeuta familiar Que te ayuda Que te dice Va a salir de eso Va a salir de eso Pero Un proceso No pero no es fácil Manny Entonces ahora viene La soga tres Ay mamá La soga tres Es mi bebé Ajá Mire la soga tres Es una crítica Social Grande ¿Cómo es el eslogan? ¿Cómo es el eslogan que me gusta? Oh ¿Tú sabes por qué me llaman la soga? ¿Por qué? Porque ahora es cuando yo aprieto Ajá Entonces Entonces esa película Incluso cuando yo estaba haciendo Sonido de libertad Esa película me impactó tanto Y yo hablé con Tim Ballard Que se trata de un hombre Que está rescatando niños Por los diferentes países Él llegó aquí Y aquí hizo Diez o doce rescates de niños Entonces yo tuve que incluir Aquí al país Y tuve que incluir eso Es mi guión Para que mi guión Mi guión sea parte De lo que es algo Que está pasando En mi país Ah pero mira que bien ¿Cuándo ya comienza a exhibirse La soga tres? El diecinueve de octubre En todos los cines La soga tres La saga sigue ¿Cómo es el asunto? La soga La soga Sigue la saga La saga Algo así Algo por ahí Vayan al cine El diecinueve tiene que haber la soga Que ha tenido ya éxito Hasta la parte tres Y de verdad que es una producción ya probada Oh te desesperaste Tengo que aprovecharme Porque ustedes siempre traen Que le convengan a ustedes dos Femeninas, bonitas Que trajiste, que trajiste Yo debo de confesar Que desde aquel día Que tú Se viste Déjame Que fuiste Cuerpo hot Ah yo quedé encantada Te marcó Entonces yo quiero que tú Por favor Me autografíes Pero ve acá ¿Qué le parece? Con amor para allá Ya que el jefe tiene tanta experiencia en los medios Y conocimiento de películas Él va a hacer una película así De esas que él dijo Con usted Y yo voy a hacer el casting para él Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Bueno ya lo saben Señores ya lo saben El próximo día 19 de octubre La soga 3 No se lo pierdan Buen paso También lo sabroso No se lo pierdan No se ha slowing No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan